y comenzamos a explorar la isla y en este caso por los alrededores de nuestro hotel lorena que vamos a ir aquí al principio el campanario el campanario realmente es un centro comercial puestos y un poco como un pueblo por lo que podemos observar nos dijeron que aquí hacen como un poco de mercadillo los domingos y domingos por la mañana un poco de mercadillos y traición al canario aquí de hecho afuera está bueno lo podéis ver ahí vendiendo productos típicos de aquí pues el cofio que probamos en tenerife y estaba bien que lo hacen con todo bueno hay huevos y patatas hay bueno un poco de todo vale y me imagino que por ahí adentro que tendrán más cosas y aquí atrás hay un campanario por eso se llama el campanario y hemos visto que ahí está la gente subida y todo demás entonces nosotros vamos a dar como está el día un poco así pero hace un calor hace calor hace calor no está como el año pasado en esta misma fecha en lanzarote donde estaba fresquete vamos a dar un paseo por aquí lo que íbamos a hacer hoy lo vamos a dejar para otro día para que luzca más el sol y lo que vamos a investigar es para pasar a la isla de los lobos en el puerto vamos a ver si si nos enteramos de todo el tema de las entradas bueno de eso os hablaremos más adelante porque tiene su historia vale de hecho aquí veis ferry lobos express mini crucero no sé qué más pero vamos a enterarnos porque eso tienes que sacar un pase para entrar y no entra todo el mundo hay plazas limitadas todos los días entonces nos queremos enterar de eso así que lorena vamos adentro a investigar a dar un paseo adentro 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias.